Transmite LRJ 518, Canal 4, del Arzobispado de San Juan de Puyo, San Juan, Argentina. Transmite LRJ 518, Canal 4, del Arzobispado de San Juan de Puyo, San Juan de Puyo, San Juan de Puyo, San Juan de Puyo. En cuanto al tiempo, no se lo voy a decir ahora, pero bueno, parece que lo que decía el extendido puede llegar a concretarse en San Juan. Vieron que decimos, bueno, humedad alta, pero la lluvia no llega. Bueno, parece que esta vez no va a ser así, se lo vamos a contar en un ratito nada más. Bueno, y recordá que podés ser partícipe de la noticia enviándonos mensajes al 2645040556. Además, el revisar, el chequear las redes sociales. Exactamente, ahora sí compartimos los títulos, los más importantes de la jornada. Ley Bases, hoy conversamos con una legisladora nacional de Juntos por el Cambio y asegura que el texto y lo que propone no perjudica en nada a San Juan. Cazadores casados. Esto ocurrió en un operativo que realizaba la policía rural. Un detenido con un arma de fuego y cuatro contravenciones. La gente está comiendo mal luego del relevamiento realizado por amas de caza del país en cuanto a la canasta básica de alimentos y la total. Matrimonio condenado. Estamos hablando de los propietarios del departamento de Capital, donde fallecieron tres jóvenes intoxicados con monóxido de carbón. Fin de semana de lluvia y nieve. Vamos a contártelo con un especialista. Te lo anticipábamos en título, pero te pido por favor que anotes en un papel, en una agenda este número. Un millón doscientos mil pesos aproximadamente. Un poquito más, un poquito menos. Una familia tipo, con el alquiler incluido, con el internet que es tan básico para los chicos, que requieren para la escuela, con el calzado. Una familia tipo, dos adultos y dos chicos. Un millón doscientos mil pesos. Eso es lo que necesitaste en el mes de marzo según el relevamiento de amas de caza del país. Y para comer, no te das una idea lo que necesitas. Vamos a conocer lo que nos dijo Laura Vera, quien asegura que hoy los sanjuanizos están comiendo mal. Sí, son números que nos preocupan mucho, porque muy pocas familias en conjunto pueden llegar a estos 848 mil que se necesitan para no ser pobres. Incluso en San Juan hay algunos que no llegan ni siquiera a la canasta de indigencia, que es la que cubre alimentos, que fue en marzo de 385 mil pesos. Entonces, desde la gran preocupación, cómo la gente ha perdido el poder adquisitivo y cómo está dejando de comprar o de pagar algunas cosas que son esenciales para la vida. Se está perdiendo la posibilidad de comer alimentos nutritivos en virtud de que no está alcanzando. Y bueno, con este mes que ya empezaron a llegar las boletas de servicios en general mucho, mucho más caras. Bueno, hay un problema acá que se va acentuando mes a mes y creemos que en este mes de abril y mayo la situación va a empeorar, porque a lo que sí ya se aumentó con relación al tema de energía, de internet, bueno, se le agrega el tema de gas. Muchos analistas hablan de un dígito de inflación. ¿Ustedes en cuánto han consignado el incremento de este mes de marzo? ¿En cuánto por ciento? El 12,3, pero aclarar que es porque hay muy pocas primeras marcas. Hemos decidido que se llevan segundas y terceras marcas, entonces por eso también el porcentaje no es tan alto. Y como dije, Cecilia, en el tema de las tarifas y de los aumentos en transporte, en combustible, ha afectado mucho estos números que decimos. Nos ha dado también lo que es la canasta básica total, a donde le sumamos alquiler en internet y la segregación. Esa canasta nos ha dado un millón dieciocho mil pesos, pero con un alquiler promedio bajo. Entonces eso también tenemos que ajustar para lo que ya estamos midiendo del mes corriente, del mes de abril. Está prohibida absolutamente la caza en todo el territorio de la provincia de San Juan. Pero para algunos esto no es un impedimento para salir a asesinar animales de la fauna autóctona. Es lo que ocurrió en Mogna. Pero por ello la policía rural está trabajando más que nunca. Y allí se produjo la detención de una persona con un arma de fuego y cuatro contravenciones, además del secuestro de carne de guanacos. Teníamos información de cazadores furtivos que habían ingresado al campo. Así que en conjunto con la rural número uno y en conjunto con la personal de fauna, se instalaron en el campo en horas de la madrugada. A partir de las dos de la mañana estuvieron toda la noche en el campo. Y recién a las 7.30 logran andar con unos cazadores furtivos, cinco personas. Secuestraron una camioneta, traían carne de guanacos. Se procedió el secuestro de la carne, obviamente, y un arma de fuego con el que habían utilizado para efectuar la maniobra. Así que bueno, lo tomó el fuero de flagrancia por la aportación de arma de fuego y la parte contravencionada del jugador Hachal con las demás personas. Así que bueno, esto es el marco de las tareas que normalmente la policía rural efectúa. Nosotros hacemos mucha prevención en huellas internas en el campo porque hay un movimiento impresionante. Y más bien en esta época que empieza la caza. La caza está prohibida por ley y bueno, justamente entran un montón de infracciones. Y como le dije recién, es parte del procedimiento normal que nosotros efectuamos. Estamos haciendo mucho control en la zona de campo, en huellas. Entonces, cuatro de las personas tienen una sanción de contravención y una de ellas un proceso penal por el uso de arma de fuego, justamente, comisario. Exactamente. Exactamente. La policía de San Juan va a seguir haciendo operativos de prevención en huellas, internados en el campo. Hay personal policial que a veces se queda internado en el campo para detectar el ingreso de camionetas. Así que se lo advertimos un poco a la población porque estas son medidas que se van a ir efectuando. Pero para el lado de Angaco hay muchas huellas que comunican desde Angaco hacia Bermejo, por el lado del cerro. Hay muchas huellas. Entonces, en estos lugares también la policía rural hace prevención y en algunos casos se entran en algunos puestos para registrar el ingreso de camionetas, bonos. Nosotros tenemos conocimiento que han ido cazadores hasta en moto por el solo afán de matar a un animal. La colaboración de la comunidad en cuanto a esta información que a veces ingresó una camioneta, etc., etc., a la policía le sirve muchísimo. Vamos a contarte inmediatamente sobre el calendario de pagos establecido por ANSES. En el día de hoy se continúa con el pago de la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo con la terminación de DNI número 2. Atención que se continúa con la asignación por embarazo con la misma terminación de DNI y en el día de hoy se ha comenzado también con el pago de la asignación por prenatal y asignación por maternidad. Atención entonces porque se está abonando con la terminación de DNI 0 y 1. Y Diego, como siempre, lo vuelvo a invitar. Aunque nosotros ya parece que tenemos la ida asegurada, pero nos pueden acompañar porque no televidentes. Hablamos de este show que va a haber a continuación. Y hoy vamos a regalar dos entradas para que puedas disfrutar este show de Fátima Flores el próximo 26 de abril. Hasta dentro de un ratito nada más. Tenés tiempo de enviarnos un mensaje diciendo quiero mi entrada para Fátima. Nombre y últimas 3D DNI. Exactamente, para que puedan ingresar en el sistema. Al final del noticiero te vamos a conocer los ganadores. Un anticipo, si no resultás sorteado en el día de hoy, no importa, estos mensajes sirven para la semana próxima. Por la semana próxima, dos entradas más vamos a regalar. Así que aprovecha estos últimos minutos. Y ahora compartimos los datos del tiempo, ¿le parece? Porque es un día bastante fresquito. A mí me encantó, ¿eh? Llega la lluvia, pero parece, Diego, que este fin de semana va a estar bajado por agua. 12 la temperatura actual, 17 nada más la máxima. Mire la humedad, 77% el viento del sector sur a 9 kilómetros en la hora. Y está gris el día. Vamos a ver cómo sigue. Bueno, genial entonces, genial. Hacemos la pausa, la primera, y ya volvemos para seguir informándote con estos temas importantes. Ley Bases. Una legisladora sanjuanina de Juntos por el Cambio asegura que el texto y lo propuesto no perjudica en nada a San Juan. En minutos, vamos a contarte. Tapicería Gómez, la gran tapicería de San Juan. Tapizado de sillones, sillas, asientos de automóviles, todos los medios de pago. Hipólito Yrigoyen, 739 Sur, Ex San Miguel, Riva Davia. Tapicería Gómez. Más iluminación. Más playones deportivos en el departamento. Más limpieza en todos los sectores. Más agua potable extendiendo la red. Estamos transformando Albardón y lo estamos haciendo juntos. Más obras. Más Albardón. Municipalidad de Albardón. Juan Carlos Abarca, Intendente. Esi San Juan. Cumplimos 35 años sirviendo a los sanjuaninos. Somos parte de esta tierra. Esi San Juan. El futuro está aquí. Rausón. El futuro llegó. Rausón. El presente y el servicio siempre de la gente para construir. Rausón. El futuro está aquí. Vamos por Rausón. Por el trabajo. Por más propuestas. Abriendo puertas. Y transformando. Hoy nuestra gran ciudad. El futuro está aquí. Rausón. Carlos Munizaga, Intendente. Rausón Gobierno. Mayo. Incluye una noche de alojamiento con desayuno. Traslado a la feria y el City Tour. Turismo Bacur. Cumpliendo sueños. ¿Te está fallando la vista? ¿Te cuesta hacer foco en los detalles? Clínica Santa Lucía. Aquí comienza la solución. Vas a contar con el equipo de profesionales más completo de la provincia. Con todo, pero todo lo que necesitas para mejorar tu salud visual. Hay miles de problemas de visión y una sola solución. Clínica Santa Lucía. La mejor manera de ver la vida. Mendoza Pasando Brasil. Vení a Valiente. Concesionario oficial Shineray, JMC y TFM en San Juan. Además usados seleccionados. Eficiencia y calidad a tu alcance. Financiación y servicio postventa. Te esperamos en nuestro showroom. En General Hacha, esquina Larraín. Vení a Valiente. Garantía asegurada. Canal 4 A mitad de semana el gobierno nacional, precisamente el día martes, envió el Ejecutivo Nacional a las provincias, a los gobernadores, un escrito. Estamos hablando del borrador de este proyecto de ley bases que debe tratarse decididamente antes del 25 de mayo en el Congreso y existir alguna definición. Es el paquete de medidas que necesita el gobierno nacional para gobernar. Hoy hablamos con una legisladora nacional. Estamos hablando de Nancy Picón, el mismo color político del actual gobierno provincial. Ya tiene este escrito, tiene el borrador, lo leyó, conversó con nosotros y aseguró, entre otros puntos, que no le haría ningún daño ni perjudicaría a la provincia de San Juan el avanzar con la misma. Y además criticó el paro anunciado por la CGT para el próximo 9 de mayo. Vamos a escucharla. Es un borrador que ha entrado como proyecto de ley para empezar a trabajar en la comisión y tiene más de 250 artículos. Tiene de diferente a la ley base anterior, que tiene menos delegaciones, tiene de igual que es por el mismo tiempo y con el control del poder legislativo. Sigue trabajando el tema del régimen de grandes inversiones, que es muy importante para la provincia, está incluido. Tiene la creación de un nuevo ente que va a quedar en ese ente, todo lo que es energía y gas. Y esto comenzará, van a mantenerse los entes anteriores hasta que comience a regir el nuevo ente, que va a agrupar ambos. Tiene varios temas importantes. Seguramente se elimina el tema previsional respecto a las moratorias. Las moratorias desaparecen porque se deroga la ley de moratorias. ¿Cómo lo ve usted a eso? Bueno, en realidad es que hay que empezar a cuidar el sistema previsional. Yo entiendo que a través de la moratoria muchas personas han podido acceder a la jubilación o a una pensión más que a una jubilación. Pero también hay que ver que el sistema ha colapsado, que no da la cantidad de trabajadores respecto a la cantidad de activos, respecto a la cantidad de pasivos que deben haber. Tiene modificaciones en la ley de procedimientos administrativos. Yo creo que es muy favorable a la nación y a la provincia, que son herramientas que van a ayudar. Así que bueno, empezaremos la semana que viene. Esto que les estoy comentando es a grandes rasgos. Empezaremos la semana que viene, si bien es cierto que en lo particular yo ya he leído cada uno de los artículos y los he analizado. Ahora nos sentaremos con la comisión a trabajar en cada uno de ellos. En principio, y lo que tenemos hasta este momento, nada perjudicaría a nuestra provincia. Nancy, el capítulo laboral es uno de los más álgidos, los que más ruido hace. ¿Le parece conveniente este acercamiento o esta negociación con la CGT? Mire, todo lo que tenga que ver con el diálogo, con el consenso, es bueno, ¿no? Yo creo que cuando uno se sienta a escuchar a algún sector que lo único que propone es paro y movilización, sin importarle más nada, no tiene una solución, no tiene un acompañamiento, ni siquiera una propuesta, ¿no? Porque por ahí puede gustarnos o no lo que propone un gobierno de turno, pero inmediatamente uno debe hacer una contrapropuesta. La contrapropuesta nunca puede ser paro y movilización. Hay que comenzar a trabajar en serio de una vez por todas. Y bueno, creo que el diálogo es el camino. Ya está con nosotros nuestro compañero Néstor Meni, con todo el deporte. Hoy es día viernes, Néstor. Bienvenido el viernes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Sí, así es que está. El cumpleaños, muy buenas tardes. En realidad, ¿no? Llega el viernes. Un viernes fresco, ¿no? Sí, fresco. Somos para ir viendo qué vamos a hacer el fin de semana. En casa. Mientras tanto, ahora nos arreglamos con un locrito, una sopita bien caliente, unos pastelitos de queso. O ayer me tocó. Si vamos a hablar de deporte. Sí, dejemos la comida porque vamos a hablar de salud. Y comenzamos justamente a hablar del hockey sobre patines. Porque recuerden ustedes que el día miércoles completó una nueva fecha, lo que tuvo que ver con la serie A2, con los siguientes resultados. El triunfo de Lomas Rojo sobre Olimpia Blanco 5 a 4. Barrio Rivadavia cayó frente al líder que tiene esta zona, la zona 2. Caucetera fue 8 a 3 el resultado final. VT comunitario. Llamó la atención este resultado. Si bien a Berastain, el naranja de Pocito, está andando muy bien. Y es otro de los grandes candidatos. Le ganó justamente a Berastain 9 a 2 a VT. Social San Juan A no tuvo tan pocos contemplaciones con el Botrex a 8. Le ganó 11 a 1 justamente el resultado. Y cerrando esta jornada, Alto San Juan de visitante le ganó a Sarmiento A 12 a 3. Esta noche recuerden ustedes que va a comenzar la quinta fecha de la serie A1 con los siguientes partidos. Olimpia estará recibiendo a Unión, Valenciano con Hispano, Concepción Bancaria, VT Lomas de Rivadavia y el Deportivo Unión Estudiantil con las Colonias Unidas Riche Zapata. Recuerden ustedes, esto es lo que tiene que ver con la A2. Dejamos el masculino y es momento de hablar del femenino porque anoche se completó recién la segunda fecha del hockey femenino con los siguientes resultados. Sindicato de Empleados de Comercio le ganó el hockey club Warpes 4 a 0. Social San Juan, que es el único líder que tiene hasta ahora el campeonato, le ganó 2 a 0 el Deportivo Berastain. Unión, partido que estamos observando justamente en pantalla sobre el final, pudo sacar una buena ventaja sobre Bancaria. Le ganó 7 a 4. VT hizo lo propio con Barrio Rivadavia 6 a 0 y el CPC, Concepción, le ganó de visitante a Valenciano 5 a 3. Esto con lo que tiene que ver justamente con el hockey femenino, una nueva fecha de lo que es este torneo. Pero también anoche, como lo habíamos anunciado el día miércoles, arrancó el campeonato, la segunda fecha de lo que es el básquet en la provincia de San Juan. Los dos partidos que se disputaron anoche, uno, el que estamos observando, desde el comienzo se notó un partido muy parejo y así terminó en el marcador porque Inca, un candidato nuevamente, el último campeón, le ganó 82 a 80 a la Universidad Nacional de San Juan. Tengamos en cuenta que este partido estaba programado que se jugaba en cancha de Inca. A última hora y faltando un par de horas se decidió el cambio de lugar. Por obviamente es un lugar cerrado. Pero si las autoridades hubieran estado observando el noticiero, cuál era el pronóstico alargado que sabíamos que iba a ser frío, se podría haber anunciado antes y a lo mejor más público hubiera acompañado el básquet. El otro partido, Ausonia de local, cayó frente a Estrella 80 a 50. Para esta noche está programado los siguientes partidos, recordemos a las 22 horas Lanteri con VT, San Juanino Junior con Banco Hispano y para mañana sábado a las 18 horas Hachal con Urquiza. Hay que estar muy atentos porque seguramente si con el mismo criterio que se tomó con este partido, a lo mejor el partido de San Juanino Junior se juega en cancha de Banco Hispano. Bueno, seguimos, dejamos el básquet y ahora sí vamos con todo lo que tiene que ver con el deporte motor porque este fin de semana, a partir de hoy en realidad porque va a ser el comienzo, se va a estar disputando la segunda fecha del Rally Argentino que va a compartir una fecha también con el campeonato FIA Codasur. Será allí en el Rally de Jesús María, perdón, en Córdoba con la presencia de 61 binomios que van a estar en el ámbito nacional y 74 que van a estar en esta competencia sudamericana. Recordemos que hay tres sanjuaninos que están participando, que van a participar de esta categoría. En la RC2, recuerden ustedes, la victoria en la primera fecha, allí en los pagos de San Clemente de Tuyú, Gastón Pastén, llega como líder con su Skoda en esta categoría. También en la RC3 va a estar presentándose en su debut Jorge González, navegado con Martín Agüero que estará a bordo de un Volkswagen Goldtrain. Y en la RC5 continúa allí justamente Gabriel Abarca que está navegado con Francisco Furnari en el Ford Fiesta. Tengan en cuenta que como decíamos, esta noche va a estar comenzando la rampa de largada simbólica estará ubicada frente a la plaza municipal de Jesús María en Córdoba. Una nueva fecha con representantes sanjuaninos. Y para ir cerrando esta primera parte del informe deportivo, una invitación. Habíamos hecho un adelanto también el día miércoles, pero para que usted vaya agendando un fresco, un fin de semana, acompañar a los chicos, a los grandes también, porque se viene esto que es la séptima exposición de locuras en escala. Autos, trenes, helicópteros, aviones, barcos y toda esa novedad que le gusta a los grandes y a los chicos también. Así que la invitación allí en la ESPEC número 5, la Córdoba, en la Avenida Córdoba, entre Avenida España y Las Heras. Perdón. Allí en ese ENI tan lindo, tan amplio para estar es la invitación. Sábado y domingo, entrada libre y gratuita para que vaya acompañado de toda la familia. Un fin de semana que se puede llegar a estar presente en este lugar cerrado y que siempre tiene algún tipo de sorpresa. Puede haber sorteos y además por allí también hay algunas novedades que se presentan a último momento. Así que bueno, la invitación está hecha. Con esto vamos cerrando lo que tiene que ver este primer informe del día viernes deportivo, pero enseguida, después de la pausa comercial, seguimos con más noticias y con más deportes. Y en instantes... Continuamos con más información y tiene que ver con una condena, un matrimonio. El dueño del departamento donde murieron tres jóvenes intoxicados por monóxido de carbono. ¿Qué dijo la justicia? Se lo contamos. El circuito de la salud más lindo está en Santa Lucía. Inauguramos un nuevo tramo, el tercero del circuito de la salud Valcarce. El circuito hoy suma un total de 1.380 metros lineales, parquizados, con aparatos para ejercicios, carteles indicadores para su uso, mobiliario urbano, completamente iluminado con LED de última generación. Además, construimos un puente peatonal sobre el canal tradicional del lugar que realza y embellece la zona. Y así quedó. Seguimos haciendo, seguimos construyendo un mejor lugar para vivir. Municipalidad de la Ciudad de Santa Lucía. Juan José Orrego, Intendente. Nuestra Ciudad. Electrónica San Juan. Todo lo que necesitas en repuestos y accesorio de electrónica. Líderes en alarmas domiciliarias, empresas y automotor. Electrónica San Juan. En la esquina de la electrónica. Avenida Córdoba y Jujuy. Somos Campo Limpio y nuestra misión es recuperar los envases vacíos de fitosanitarios. De esta manera, entre todos, podemos cuidar mejor el medio ambiente. Entrega tus envases vacíos al centro de almacenamiento transitorio más cercano y sumate a Campo Limpio. ¿Querés saber más? Entra en campolimpio.org.ar La Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica, AMED, informa. Mejoramos nuestro servicio de coseguro para nuestros afiliados. La autorización de prestación médica podrá realizarse en línea. Les recordamos que se mantiene en vigencia el convenio con el Colegio Farmacéutico y Asociación Propietarios de Farmacias. El renovado coseguro tiene cobertura en prácticas de alta complejidad, internaciones, prácticas ambulatorias de alta complejidad, prestadores institucionales con mayor cantidad de clínicas y sanatorios adheridos. El coseguro es sin carencia para el titular y su grupo familiar. Para informes y afiliaciones, en sede AMED, Avenida Alén, 368 Sur, teléfono 421-7673. En RGA, la distribuidora, tenemos todo para tu negocio de barrio. Golosinas, bebidas, fiambres, productos de limpieza, primeras marcas, calidad y el mejor precio. RGA, la distribuidora. En calle Lemos, 46 Sur, a 50 metros de Dr. Ortega en Rawson. RGA, la mejor opción. Canal 4 En agosto del año pasado, San Juan se veía conmovida por la muerte de tres jóvenes intoxicados con monóxido de carbono en un departamento o la adaptación de un departamento en un garage en Capital. Después de mucho trabajo, la justicia llegó a una conclusión, un juicio abreviado y una pareja, los dueños de este lugar, condenados por homicidio culposo a tres años de prisión en suspenso. Escucha a continuación. Llegó adelante, hace unos días atrás, una audiencia de juicio abreviado. Esto que significa que la pareja, el matrimonio, el propietario de la casa a quien se les atribuyó responsabilidad por esta tragedia en la cual murieron en agosto del año pasado tres jóvenes como consecuencia de inhalación e intoxicación por monóxido de carbono, toda vez que el lugar que estaban alquilando de manera temporal se había hecho sin modificaciones, sin ninguna habilitación y por supuesto no cumpliendo con la normativa propia del gas. Esto llevó a que la construcción con la instalación de gas era un peligro muy grave. Lamentablemente, llevó consecuencias tan lamentables como esta muerte. Bueno, se resolvió en definitiva en un juicio abreviado en la cual fueron condenados a tres años de prisión en suspenso, en matrimonio, y una pena conjunta de inhabilitación de seis años para alquilar o subalquilar dicho lugar. Este era un delito culposo, es decir, se supone que no hay intención. La explicación más básica del delito culposo es cuando no hay intención y solamente se pena la imprudencia o negligencia. En este caso, la imprudencia o negligencia, más que nada una negligencia de ellos, puede haber hecho lo que lamentablemente muchas personas hacen, que es hacer modificaciones en una vivienda sin las autorizaciones que corresponden, que esas autorizaciones se hacen con control, se deben hacer con control, y con gente especializada. Se les dio una pena en suspenso de tres años. En el suspenso que se establece que no implica un cumplimiento efectivo en el servicio penitenciario, eso la ley penal lo establece para todos los delitos cuya pena no pase los tres años, pero implica, como dice la palabra, en suspenso. Es decir, queda suspendida la pena, la persona está condenada, y en caso de ser nuevamente acusado o vinculado a un hecho delictivo, va a quedar automáticamente detenida, y si es condenada por ese nuevo hecho delictivo, se le suman aquella pena, en este caso de los tres años, con la del nuevo delicto que fue le acusado. Y te lo anticipábamos al comienzo de este noticiero. ¿Será lluvia durante este fin de semana? Pero ese es un dato que por allí lo vemos en el pronóstico, nosotros se lo hemos anticipado también con el Servicio Meteorológico Nacional, no sería una sorpresa. Lo que sí sería una sorpresa es nieve, pero no en el Gran San Juan, en lo que necesitamos, en la cordillera, la primer nevada. Este es el diagnóstico que hace, y el pronóstico, climatólogo Germán Poblete, lo escuchemos. Sí, sí, hay una probabilidad de que haya un 60% de probabilidad en la mañana, a las 9, después un 80 para el mediodía, y ya un 85, un 90% para la tarde, ¿no? Bien. De probabilidad de que llueva. Esto es para el día sábado. 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 En la madrugada del domingo también puede haber llovina y hay que recordar que las lluvias son localizadas espacialmente e intermitentes, ¿no? Estamos hablando del Gran San Juan, principalmente, que es el que podría haberse citado. Sí, no, no, esto va para el Gran San Juan, pero también se extiende a toda la provincia, más aún. En la cordillera va a nevar. Va a nevar. Es la primera nevada, claro. Y los cerros más altos, como el Tontal, allá en Pedernal, casi seguro que también va a nevar, ¿no? Va a haber un lunes, digamos, de transición, y a partir del martes vamos a volver a las características otoñales que hemos tenido antes de que llegara esta ola subpolar, ¿no? Bueno, a vos que sos productor, estás en tu campo, es imprescindible que conozcas sobre esta información y esta convocatoria para evitar contaminar el ambiente. Tenés que saber que está prohibido abandonar, quemar, enterrar y comercializar los envases vacíos de fitosanitarios. Y bueno, y para ello, esta iniciativa de Campo Limpio, los tenés que entregar a ellos. Y así, de esa forma, garantizarles un destino seguro para las comunidades y el ambiente. Acerca tus envases limpios a la jornada de recepción que habrá en Causete el próximo 17 de abril. Te esperamos desde las 8 de la mañana y hasta las 12.30 en la Ruta Nacional 20 y Calle Córdoba. Para enterarte más, podés ingresar a arroba Campo Limpio ARG. Allí te enterás sobre esta movida nacional que tendrá una campaña en la provincia de San Juan el próximo 17 para recuperar esos envases vacíos de fitosanitarios. Hacemos una nueva pausa en las noticias y ya volvemos y te contamos sobre este tema importantísimo. Exactamente, tiene que ver con este fallo de la justicia respecto del atentado a AMIA y la DAIA. Todo el detalle es cuando volvamos. La más completa en medicamentos Perfumería, el más amplio stock Recibimos PAMI y Providencia Todas las tarjetas Farmacia San Martín de Porres Mendoza y Quiroga Villa Krause Rawson Trabajemos juntos, Rivadavia Ciudad Trabajemos juntos, Rivadavia en acción Unidos más que nunca para progresar Rivadavia Ciudad Rivadavia Ciudad Sergio Miodoski Intendente ¿Querés proteger tu vivienda familiar? Afectala al régimen de protección anteriormente llamado bien de familia Consulta a tu escribano de confianza Es un consejo del Colegio Notarial de San Juan Trabajemos juntos, Rivadavia Ciudad Trabajemos juntos, Rivadavia Ciudad Trabajemos juntos, Rivadavia Ciudad Trabajemos juntos, Rivadavia Ciudad Entradas limitadas Adquirilas en entradasweb.com.ar ¿Necesitas ponerles rejas a tu casa? Anda a Metales San Juan Que te atiendan de manera personalizada Sin perder tiempo y dinero En Metales San Juan Un lugar donde realicen cortes a medida Sin tener que comprar piezas completas Metales San Juan Haceme caso Anda a Metales San Juan Donde te brindarán el asesoramiento que buscas Precio, calidad y servicio Vení a Metales San Juan Electrónica San Juan Electrónica San Juan Todo lo que necesitas en repuestos Y accesorio de electrónica Líderes en alarmas domiciliarias Empresas y automotor Electrónica San Juan En la esquina de la electrónica Avenida Córdoba y Jujuy Canal 4 Un día histórico sin duda Hablando de lo sucedido en la embajada de Israel Y también en la AMIA Un atentado terrorista en el 92 El otro en el 94 A 30 años que se van a cumplir este 18 de julio De aquel atentado a la Asociación Mutual Israelita Hay un fallo de la justicia Y es la Cámara de Casación Penal Que se ha pronunciado al respecto Y que ha dicho Que ambos atentados Fueron realizados por Designio estratégico De la República Islamita De Irán Y además Que quienes perpetraron este ataque Es el grupo terrorista Hezbollah Esto es parte del fallo Que también fue Fue calificado como un acto de lesa humanidad Además De esto hablamos con el presidente de la sociedad israelita De la provincia de San Juan A nivel nacional También se ha reforzado la seguridad En embajadas Y también en aeropuertos Después de este fallo de la justicia Escuchemos lo que le decía Leonardo Sieres Es un fallo que tiene varias distancias En primer lugar Tiene la particularidad que no solamente Hace referencia a un grupo fundamentalista O terrorista como Hezbollah Sino que también tiene lo que hace la referencia A la participación de un Estado soberano Como es el caso de la República Islámica de Irán Como promotor de ello Ella al mismo tiempo le da la instrucción En el fallo a nuestro país Para que los espacios competentes Actúen Impulsando a los internacionales Lo que tenga que ver con la responsabilidad No solamente lo que tiene que ver Con la responsabilidad de un país promotor Sino también lo que tiene que ver Lo que puede ser las responsabilidades individuales Porque independientemente De la distorsión A la disfunción De que a un Estado como Estado terrorista También hay agentes individuales Que han sido partidistas necesarios Algunos han estado en nuestro país Y otros han estado fuera de nuestro país Haciendo que este tentado haya ocurrido Este fallo también en cierta forma Dice o resuelve aspectos Que a lo mejor no puede estar de acuerdo o desacuerdo Respecto de diversas personas Que están en el marco de la investigación El juez que estuvo en la causa La persona que declaró respecto a una tráfica Que vendió o que tenía la responsabilidad Partes intervenientes El juez Galeano tuvo la causa en su momento También se pronuncia sobre la pela Que le correspondría a él Si hay una resolución Sobre personas físicas Que están en nuestro país Alterando, modificando O no aplicando pruebas Y lo más significativo que hay Es la identificación Que en cierta forma La Corte Suprema de nuestro país Ya había dicho Pero únicamente con respecto A lo que tiene que ver Con el tentado de la embajada de Israel Del año 92 La participación de Hezbollah En el sentido de un grupo específico Fundamentalista Que tenía como la misión Hacer este atentado terrorista Ya tenemos una respuesta Ya tenemos básicamente El grupo fundamentalista Y el patrocinio directo De un Estado soberano Para que hace posible En nuestro país Bajo diversos mecanismos Que este atentado llegue a buen puerto Para estos asesinos Yo creo igualmente Que siempre El avance La respuesta Del Poder Judicial Es algo bastante valioso Porque los plazos Que se van dilatando Y pasan Y pasan Y pasan Terminan siendo más allá De lo que uno crea Así De hablar del fútbol Porque realmente Es mucha La actividad que tienen Las distintas divisionales Pero nos vamos a enfocar Más que todo En lo que es San Martín Este verdinegro Que trata de recuperarse Que sigue a cargo todavía Raúl Antuña Veremos si va a continuar él O se va a buscar un técnico La realidad hoy Es que el próximo domingo Va a estar jugando A las 18.50 horas En su cancha Frente a su homónimo Es decir San Martín de Tucumán Partido más que importante Para el verdinegro Porque recordemos La tabla de posiciones Quilmes Y San Martín de Tucumán Tiene 19 Agropecuarios San Martín de San Juan Y Estudiantes de Buenos Aires Tienen 16 Arsenal 15 Alboi 14 Y Sierra Esta terna de 8 Con 13 unidades San Miguel La importancia De este partido De los 3 puntos Para el verdinegro No solamente Para recomponer La imagen que tiene Sino también Para afianzarse En la tabla de posiciones Lo bueno que tiene Que este horario Y el día Hacen que el verdinegro Ya esté jugando Con los resultados Del resto De los partidos De la misma zona Por eso Hay que acompañar Y hay que esperar A ver si Antuña puede Cambiar un poquito La imagen que tiene El verdinegro A pesar Como decimos Está dentro de los 8 Para la próxima zona Dejamos a San Martín Y comenzamos a hablar De lo que son Las copas internacionales Que se ha dado La segunda fecha Hablamos de copa Libertadores Justamente Con River Plate Que después de este penal Se recuperó Y terminó ganando 2 a 0 Su partido Recuerden ustedes Que esto había arrancado Con estudiantes Que le ganan 2 a 1 A The Stronger Independiente del Valle Le ganó 2 a 0 San Lorenzo Atlético Mineiro Hizo lo propio Con Rosario Central 2 a 1 Barcelona de Ecuador Y Talleres Empataron 2 a 2 Y como habíamos dicho El triunfo De River 2 a 0 Sobre el equipo De Nacional La otra copa Hablamos de la Sudamericana Porque también Tiene equipos Que representan A la Argentina Que había arrancado Con un duro Una dura derrota De argentinos 3 a 0 Sobre Racing De Uruguay Boca Y Sporting Trinidense Empataron Le ganó Boca 1 a 0 El empate Fue Defensa y Justicia Con Albert Reidy Triunfo de Racing Partido que estamos observando 3 a 0 Sobre Bragantino Y Lanús Le ganó Al Deportivo Garcilaso 2 a 1 Esto es lo que tiene que ver Con las copas Internacionales Que tiene Dentro de ella A los equipos Argentinos Volvemos A la Argentina Teniendo en cuenta De que Lo habíamos anunciado Esta tarde A partir de las 19.30 horas Se va a reanudar Este encuentro El de Boca Con Estudiante La importancia Que tiene Para los dos equipos Lo habíamos anunciado Porque Si Boca gana Ya va a estar Clasificado al octogonal Junto a Godoy Cruz Si no Tendrá que esperar A ver que es lo que pasa Pero ya no dependería De él mismo Si Estudiante Si gana Se mete dentro de los cuatro Y depende de él Para la próxima clasificación Recuerden ustedes Que a partir de este partido Que se juega hoy Que es por la fecha 11 Se va a comenzar A partir de mañana A jugar La última fecha De la zona Clasificatoria Para este torneo La Liga Nacional Pero los partidos Que van a involucrar Los equipos Que pueden llegar O acceder A este octogonal Se van a jugar La zona A El día lunes Y la zona B El día martes Recién El sábado y domingo Los partidos No van a estar Equipos que Pueden clasificar o no Así que para que no haya Ningún tipo de Suspicacia El lunes A partir de las 20 horas Juega la zona A Y el martes A las 19.30 horas Estará jugando La zona B Como para ir Cerrando este informe Deportivo Nos queda material Pero Vamos a decir Que esta noche Se reanuda Una nueva fecha Del fútbol local Del torneo de invierno Que estará involucrando A dos equipos San Juaninos Como siempre Unión y Peñarol Van a estar Abriendo El día viernes Como decíamos A las 21 horas Y el resto de la fecha Entre sábado y domingo Cerramos el informe de hoy Si Dios quiere El próximo lunes Nos estaremos Reencontrando Buen fin de semana Para todos Después de la pausa comercial Nos seguimos informando City Calzado urbano Las marcas tendencia Feel good Casual No when Seguinos en Instagram Y Urban City Guión bajo San Juan City Calzado urbano Showroom Calle Santa Fe Este 63 Capital Vení a Valiente Concesionario oficial Jineray JMC Y TFM En San Juan Además usados Seleccionados Eficiencia Y calidad A tu alcance Financiación Y servicio Postventa Te esperamos En nuestro showroom En General Hacha Esquina La Raín Vení a Valiente Garantía Asegurada M&M Ginestar Avenida Córdoba Y Segundino Navarro Pedidos Al 421-8898 Tome nota 421-8898 M&M Ginestar Pastas frescas Artesanales M&M Ginestar Nueva Farmacia Nueva Farmacia Cristal Recibimos obras sociales Perfumería Y Dermocosmética Se reciben tarjetas De crédito Y débito Nueva Farmacia Cristal República del Líbano 568 Oeste Frente al Coloso De Rawson Atención Atención revendedores En RGA La Distribuidora Contamos con las mejores marcas Y a un precio especial Bebidas Fiambres Productos de limpieza Y golosinas RGA Distribuidora Buscanos en Avenida Rawson 1674 Sur Antes de Calle Sarasa RGA La mejor opción En Hortar Maxi Compras Van a encontrar Todos los productos Del súper Que necesitan Nos distingue la calidad En carnes en ovillo Cerdo, pollo Y embutidos De primera calidad real Donde también vas a encontrar Todo lo que buscas En panificación Verdeleiría Y fiambrería De primeras marcas La mejor atención Te espera en Paula Albarracín de Sarmiento 1249 Sur Antes de 9 de Julio Pedinos y vamos a delivery 264-6 72 21-24 Portar Maxi Compras Escuela Técnica de Capacitación Laboral De Anabel Balmaceda Turno tarde y noche Le ofrece cursos en textil E indumentaria Gastronomía Artes Industriales Gestión Administrativa Operador de Computadoras Electricidad Domiciliaria e Industrial Entre otros Avenida España Y Boulevard Sarmiento Parroquia de Villa Krause Teléfono 424-1505 535-15-105 535-15-105 535-15-105 575-155-152 20-505-ım 32�ن 535-15- entonces 4594-154-105-o Conudere prêt ¡Gracias por ver! ¡Llevate lo que quieras ya! El mejor precio contado, crédito con recibo de sueldo, tarjetas en 12 cuotas, sin interés, entrega inmediata, sin cargo. Paez Refrigeración, una empresa sanjuanina. Paez Refrigeración, ¡Llevate lo que quieras ya! Canal 4 Y es un placer darle la bienvenida a Clau. Claudia Campos con nosotros para presentarnos hoy una noticia muy importante, un llamado y una invitación de la familia de Lucía Rubiño. ¿Cómo estás, Clau? Muy bien, Vicky, muchas gracias. Buenas tardes a todos. La verdad que sí, una convocatoria que está planteada, Vicky, para el próximo lunes, 15 de abril. ¿Por qué? Porque se cumplen seis meses de no tener entre nosotros de manera física a Lucía Rubiño Montilla. Esta joven de 16 años que el pasado 15 de octubre del año pasado, a las 3 y media de la mañana aproximadamente, sufrirá un accidente, un accidente que en realidad fue atropellada por un auto y allí se cobró su vida. Bueno, su familia sigue en este amplio pedido de justicia. Como todos sabemos, ya identificamos los corazones blancos que hablan de ese específico pedido que hace toda la familia. Esto será el próximo lunes, a partir de las 18 horas, desde tribunales y hacia Plaza 25 de Mayo. Se pide, además, poder llevar una prenda blanca, algo que simbolice paz, tranquilidad, alegría también, por lo que significaba Lucía en la vida de todos quienes la conocieron. Y además habrá intervenciones especiales. ¿Por qué? Porque Lucía amaba la danza y serán las encargadas, justamente, de distintas academias y grupos de baile y de danza que harán pequeñas intervenciones en todo el recorrido, con un significativo momento de silencio. Como ese silencio, ¿no?, que se generó a partir de su muerte también. Ese silencio que significa el dolor que hoy por hoy la familia y los amigos sienten. Acompañamos a Belén y acompañamos a Jorge, a su papá. Pero quien nos da la invitación y quien nos convoca en esta oportunidad es Simón, su hermano. Lo escuchamos. Estamos convocando el lunes a las 18 horas a una marcha en tribunales para conmemorar y recordar a mi hermana que fue víctima de esta tragedia. Es por eso que invitamos a toda la comunidad sanjuanina y a aquellos que se quieran acercar y puedan hacerlo a acompañarnos en nuestro pedido de justicia. La verdad han sido unos meses muy movilizadores. Ha sido muy difícil mantener nuestra familia a pie en cierto punto. Pero realmente lo que nos motiva a seguir viviendo y a seguir luchando es justamente este pedido de justicia. Esta necesidad que tenemos para poder concretar algo y dar un pequeño paso hasta que cambien un poco las cosas. Quizás esta tragedia le pasó a mi hermana, pero nosotros mediante la búsqueda de justicia y tratando de rememorarla podamos lograr algo y podamos ser escuchados. Es algo muy complejo porque es una situación a la que nosotros como jóvenes hemos visto muchas veces. Simón, contanos un poco en qué va a consistir la marcha y esta convocatoria para el próximo lunes 15 de abril. Bien, es una marcha, como te dije, que la realizamos con el objetivo de conmemorar y buscar justicia para con mi hermana y tratar de recordarla un poco mediante esto que a ella tanto le gustaba que era la danza y bueno, con la intervención artística, con la participación de múltiples academias y además obviamente la sociedad en sí que nos va a acompañar. La marcha en principio, la convocatoria son tribunales a las 18 horas. También hay una gran movida desde ese departamento para trasladar a la gente que quiere participar. Así es, estamos convocando en la puerta de la iglesia de Albardón cinco colectivos para que la gente del departamento de Albardón se acerque y pueda trasladarse hasta tribunales. Uno trata de generar empatía y uno trata de que las personas lo acompañen en el pedido de justicia y para uno es algo que le corren las venas, es esa necesidad de buscar justicia y de lograr algo y muchas veces uno se siente muy apoyado y muchas veces se siente como si a la sociedad en parte le diera, no sé... Un poco indiferente. Sí, un poco indiferente. Pero nosotros seguimos con el espíritu alto y seguimos buscando esta justicia que tanto oneramos. Bueno, estaremos todos para acompañarnos. Exactamente. Y ya tenemos nuevos ganadores para las entradas de Fátima Flores. Ya hubo un sorteo el viernes pasado, tenemos nuevo sorteo y podemos decir la suya está en Veremos, no sé, vamos a ver. Pero Cris 584, Cris 584 y Marta 006 y Cris 584 es una gran pregunta la que hizo, es Cristina, Cristian, bueno, así escribió, Cris 584 es ganadora o ganador y Marta 006 es la otra ganadora por entradas de Fátima que se suman a los ganadores del viernes pasado. Felicidades. Estos son los datos que nos pasa la producción. Seguís participando, todos los mensajitos, ninguno se pierde. La semana próxima vamos a estar regalando dos entradas más y la siguiente dos entradas más, así completamos ocho entradas que tenemos para regalarte y disfrutar todo. ¿Vendrá mi ley? Otra vez. Vamos a ver los datos del tiempo, Diego. Por favor, le pido. Miren, nos apaga la luz. Datos del tiempo y tal cual lo dijo el señor Germán Poblete. Lleva lluvia hasta el fin de semana, 11 la mínima el sábado, 15 la máxima el domingo, 11 la mínima, 17 la máxima y el día lunes continúa la baja temperatura, 8 la mínima, 20 la máxima. Bueno, muy bien, vamos a despedirnos rápidamente. El reencuentro será esta noche a partir de las 21 en TV Diario Edición Central junto a Victoria Vedia y junto a Victoria Lechea recién el próximo lunes a las 13 nuevamente en Efecto Noticias. A disfrutar. Igualmente, adiós, nos vemos, chau chau. Chau, gracias. Chau, nos vemos. Chau, Vicky. Transmite. LRJ 518, canal 4, del Arzobispado de San Juan de Cuyo, San Juan, Argentina.